Do you notice on the beat? Seré, seré tuyo por esta noche Prepárate bebé porque hoy yo quiero comerte toda Y de las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Y de las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Hoy te tienes seca y yo te mojo toda, yo te mojo toda Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, eso la avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila, no tengo prisa Que la noche es joven y el evo tuyo no se da cuenta Ese cabrón de feca no tiene lo que aparenta, yeah Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comentas No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus pernillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Fíjame un Snapchat eso, un selfie tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoque Porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos pamo' a to'a Pa' comer, li, li, li Contigo tengo fantasía desde el high Esposa y corre a saber lo que hay La bonga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto con cojones Siempre usando el condón y pa' colmo te pone todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve mil razones Tú todo late por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby porque quiero maltratarte to'a Y entre las a medias yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Con tu ninguna tú le ganas to'a Le ganas to'a Mira, Rao Te hicieron para mí No sé pa' aquella noche que te dudé Apreciando todas tus deseos Cuando mi lengua corría toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Te riego de fumar antes de comernos El destino nos cambió todos los planes Tú dime cuándo pa' volver a vernos Dines algo más quebrón y olvídate de Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo tú te vienes to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita que nos vamos a to'a Contigo voy a to'a Como quieras papi rápido o lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti La gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme de to'a Él me lo hace a medias Tú me besas a to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Ven comerme de to'a Yo quiero comerte toda Viste las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte toda Yeah 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 All that frozen Yeah Niñito pa' this baby Li 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 Radau Alejandro Casu Baby JX El Ingeniero Ovidos Fresh Ovidos Fresh Dinota Billionaire Su huele a new Limitless Records No me llevan seguro Que tú sigues con tu novio Si tú tal Yo soy el único que te comento Dime Alex Rose